Tengo la voz como que muy grave, ¿no? Me acabo de levantar, así que no... Pero bueno, nos queda un directo como para hablar un poco del asunto Quiero hablar, y después, bueno, como dije, se me la sube y tal, y nada Drake agarrará y dirá, clipear, o lo que surja, ¿no? Claro, 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 claro Tenemos, según esto, 1106 Escuchen Porque eso es importante Como primero que hagas, les freguen la gente, el segundo voy a leer ¿Qué haces aquí, Fred? Vine, vine, vine ¿Tiene papá? No, no Mi viejo falleció cuando yo tenía 15 años, pero... 615, ¿no? 615 Lamento decirte que no Pero bueno, no viene al caso ¿Dónde estoy? Faltan 20 minutos para que me dañe la pelita, lo siento El que madruga Dios le ayuda, pero esto ya hace mucho Sí, últimamente estoy durmiendo unas 5 horas al día Y bueno, es una mierda, pero bueno, eso se lo va a hacer Así que bueno O sea, me había bañado Me acosté ahí un rato, literalmente me acosté Y hice así Y me quedé dormido O sea, me había terminado de bañar, hice así Y me dormí Pero bueno, como dije, estoy en la absoluta mierda máximo, ¿no? Y bueno De hecho, para que vean, dejé la PC Estaba piqueando audio para pasar cosas a Rainy Y dejé la PC prendida con eso Fue como bueno No sé nada Y me dejé abierto, ¿verdad? Ah, eso, después que dejé el navegador y... Ahí está ¿Por qué haces directo de alguna? Bueno, porque me apetecía hablar Y literalmente estoy en un momento más lucido del momento Porque me acabo de levantar O sea, me hice un té y dije Bueno, voy a estar acá hablando un rato Es un horario más pretino Además tenemos seguidores que son de México Y ahí no es tan tarde Y tenemos gente que es de España Que bueno, no es tanta, pero bueno Es por eso hay que conseguir un público de España Porque en el público de España Ah, igual sería hacer un directo como a 8 de la mañana, ¿no? Un random Pero bueno, hay que conseguir gente que sea otro lado del mundo, ¿entendés? Si consigo más personas que sean otro lado del mundo Uno puede hacer directo a cualquier hora Y siempre va a tener público Esa es la magia de todo esto, ¿no? Por ahí alguien que tiene un trabajo de mierda De estar vigilando algún lugar toda la noche Y dijo, uh, directo de la media noche Por ahí hay un chabón que es programador Y dijo, uh, estoy haciendo código espagueti Pero tengo esto de fondo Uno nunca sabe Entonces, por ahí hay un chabón que está estudiando Porque tiene que rendir un parcial mañana Y sabe que la va a cagar Porque le dieron un mes para hacer algo Y lo está haciendo en el último momento Y dice, uh, me pongo esto Para no tener una crisis existencial Uno nunca sabe, chabón Es la magia de todo esto Que la internet es un lugar muy vasto Mira, alguien se sintió identificado ahí Eh, bueno, el punto es ese Uno nunca sabe las cuestiones que pasan Mañana es feriado, de rajo Mañana es domingo, amigo Eh, pero bueno Vamos a hacer este directo Y todo franca Bueno, primero que nada Tengo que avisarles una cosa Que es importante El emoji de Rastadramon está hecho Pero, ¿qué pasa? Que yo no calculé bien La cantidad de miembros que faltaban Porque hay muchos emojis que tengo De cuando los estudié con más miembros Entonces, nada Necesito 1200 miembros para ponerlo, ¿no? Así que, literalmente, la meta No es dejando de lado Fafa o lo que sea Si no se llega a esa meta No puedo poner el emoji de Rastadramon Que ya existe Si están en el Discord de Potesionadores El emoji de Rastadramon ya está O sea, ya se hizo y tal O lo que sea Lo hizo Arsene Pero bueno, se los aviso No, por las dudas Un directo a las 4 AM Siento que volí como de los años Bueno, pero tenés que tener en cuenta De eso Primero No vamos a hablar de nada De esas cuestiones acá Ninguna cosa Que vos digas Oh, no La depresión Segundo Este directo estaba programado, ¿no? Ustedes saben que Google por defecto Bueno, YouTube Perdón YouTube por defecto Cuando pones un directo programado Y no lo haces a la hora Que lo tenés que hacer Va tirándolo media hora Cada vez para más Más, más Hasta que lo haces, ¿no? Aquí, aquí Así que bueno Es el directo fantasma Como dije Eso le va a hacer No creo que haya mucha gente Para ir por la hora Pero bueno Uno nunca sabe Me mandaron Me mandaron Banda de mensajes De cosas No está Como que un poco Cocaína Hola, hola Vamos a poner Vamos a ponerlo también Si llegamos a la meta Se pone Emoji de Para Rester Vamos a poner esto Por cierto Creo que también Voy a hablar de muchas cosas Quiero hablar un poco también Del tema de la Rester Ya que estoy Al video de la Rester Les quiero comentar a todo el mundo Que les fue muy bien Les fue exageradamente bien De hecho También les quiero decir Que gracias también Al apoyo Que estamos teniendo Contrate a una amiga En el canal Le di el rol De editora de sus títulos Así que ahora Es muy más probable Que puedan ver Más videos de Roboldi Con sus títulos en inglés No sé si a alguien le interesa Pero bueno Si alguien quiere compartir Videos de Roboldo Con sus títulos en inglés Van a empezar a ver Va a estar más seguidos Bueno, eso es lo bueno De todo esto, ¿no? Sé que igual No es la mejor hora para decirlo Pero por ahí Después cuando clipeen esto Si lo clipean Va a quedar asentado En el canal secundario Realmente estoy Invirtiendo bastante El presupuesto Que estamos teniendo En cosas de contenido Y está bueno eso Está chido Está chido porque No sé Siento que Que Nada Que nos estamos diversificando En un buen sentido Y bueno Y también me doy cuenta Que afortunadamente Si tengo Dinero en mi cabeza Así lucurando cosas Para hacer contenido Entonces Eso es importante, ¿no? Porque a veces A veces uno puede pensar Que por ahí Con presupuesto No se le ocurriría nada Hablaría nada Pero no sé el caso Así que Por ese lado, bien Segundo Que arrastre gane Es Si arrastre gane Voy a continuar Como dije La sección esa Así que nada Quiero que gane Realmente Porque se me ocurrió Una secuela para eso Y a la gente le gustó Entonces Es un dos por uno Así que bueno Tienen la encuesta Como su trabajo En la descripción Y bueno Cositas Acabo de haber Hebrido los recuerdos Estuvo muy muy bueno Eso también Hemos creado un canal Secundario Llamado Alice Studios Para subir contenido Para subir contenido De NetDriver ¿Qué contenido De NetDriver? Contenido de NetDriver En el tema de spots Y tal ¿Por qué hicimos eso? Básicamente Si bien subir spots En el canal principal Es lo que le daría Más visibilidad Nos hace mierda Al algoritmo Del canal No tiene ningún tipo De sentido De quedarnos un tiro En el pie Porque recuerden Que este canal También Usamos como medio De trabajo Para otras cuestiones Si los hacemos mirar No va a poner nada Y aparte Para tenerlo todo Más ordenado Entonces todas las cosas Que sean spots Y más van a subir ahí Y cosas Puede que también En el futuro Algún tipo de proyecto De Alice Studios Se termine subiendo ahí Si hablamos de otro videojuego O alguna cuestión del estilo Como para tenerlo todo Más separado Ordenado Y elucubrado Todos los videos de Alice Studios Van a estar sustituidos En inglés Absolutamente todos Entonces nada Eso básicamente Pasar canal Podés ir a la pestaña De comunidad Tienes el video Anexado Así que eso Perdón Estaba viendo unas cosas Cool ¿Viste la nota De manager mont? Si, está bien Vamos a ver Si, está lo agarrando Es la mejor hora La mejor hora Para la gente Que lo necesita La mejor hora La estoy viendo Porque No sé Me levanté Tenía muchas notificaciones No de nada raro Pero de cosas Que me fueron mandando Mientras No estaba Entonces Bueno, parece que todo está bien Tengo que regresar Después de un poco Un poco de MDs Pero Por ahí Ya No sé No sé No lo contabilizo Fue algo que Fue algo que Que pasó El tiempo Bueno 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 En fin Entonces nada Estamos con eso De net drive Y bueno Tenemos que organizar Un par de cuestiones Ya para ir acercándonos El tema de lanzamiento Pero Se van a empezar A subir más spots En ese canal De hecho Tengo que hacer otro El tercer spot Tengo que poner Más que escribirlo Y demás Y todo eso Entonces Bueno Digamos que Del área De publicidad Estoy A cargo Con Levia Que Es Quien monta las cosas Y bueno Y andamos Pero bueno No tengo esperanzas De agarrar y Arreglar El horario De sueño Ya En este punto Lo veo Muy poco probable Por desgracia Pero que se le va a hacer Así es como estoy Lo importante Es Trabajar Así que Nada También les digo No espero agarrar Y volver a subir Un directo A esta hora Este lo hice más que nada Porque tengo un problema Con los tiempos Realmente Yo tenía Peño de hacer una serie Directos una semana Y el tema del café Me jodió mucho Y bueno Hubo directos que no pude hacer Por el café rancio Que había tomado Y eso me jodió un poco También el día del padre Me está jodiendo también El tema de los directos Entonces Bueno Nada Normalmente lo que haría sería Bueno no puedo hacer directos este día No pasa nada Me pongo a hacer otra cosa Mientras El otro día más seguro De quedarme bien bien levantado Para ponerse ese directo Y ya está Pero no se pudo Y bueno No se pudo Pero amoral ¿Por qué tiene el horario Su horario del sueño de estudio? Bueno Tiene que ver con los indeterminados Siempre Siempre tiene que ver con eso Pero Cuando se hacen indeterminados Yo tengo que agarrar Y darme vuelta El horario del sueño Y el mes pasado Por ejemplo Por ahí se hacía uno Pero Cuja me dijo Que no estaba seguro Si iba a estar libre o no Para la cuestión Y bueno Yo no sé Como yo no sé Yo no puedo agarrar Y darme vuelta el horario En un solo día Tengo que hacerlo con tiempo Entonces agarré Y me lo di vuelta con tiempo Al final Cuja no estaba libre Para hacer un directo No se hizo Y bueno Me quedé lo que había dado vuelta Después lo intenté Como medio arreglar No pude Y acá estoy Así que nada Que se lo va a hacer No escuché a los perros No va a estar tomando bien Es usted diabólico Nada que le pasaba Te cito Pero bueno Por eso dije Que estoy directo Que voy a hablar de la comunidad Y lo voy a hacer Y bueno Se va a estar un poco Tardido el asunto O sea Es el punto negativo De todo esto Pero bueno Suelo un poco de la comunidad A ver Yo estoy contento Con el tema De cómo está la comunidad ahora O sea Nuestra comunidad En el sentido De cómo ha estado creciendo Tal y todo eso Creo que también Ha sido saludable ¿No? Que Que haya tenido más visibilidad Quizás por algunos otros creadores En el sentido De agarrar Y ir a hablar Y bueno Demostrar que Así me puedo prestar para cosas Y no es como Oh no No me presto nunca para nada O Llego mal con todos Porque no es el caso Entonces Todavía no es simple Que se ha presentado una oportunidad Y ha sido algo orgánico He ido Y bueno Y bueno Eso Eso ha repercutido En un sentido positivo En el hecho De tener un ambiente Saludable Tranquilo Y demás Ahora Hay un sector muy minúsculo De la comunidad De 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 Que No estoy 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 Directo Ni para hablar De esto En el sentido De hacer Los mierda Porque me parece Que Me parece Si bien Han hablado de mi En un mal sentido Y Uno Por ahí Por una calentada Puede agarrar Y mandarlo a su carajo Y se lo merecerían Y lo he hecho También en un punto Me dan como que pena Entonces No me parece Que esté También No me parece Que esté bien Que agarres Y empiezas a hacer mierda A una persona Que es Como que Súper minúscula En el sentido De que No te pueda hacer un carajo Pero si está Un poco Un poco Sato el tema Yo agarré Hace poco Y subí el video Este de Examón De los Comimones Y tal y todo eso Y en ese video Incluí una parte Hablando de narrativa Esa parte del video Era una especie De bola curva Era una especie De lance Para ver si la gente Podía agarrar y captar Un poco De cómo funciona La estructuración De la historia Y lo hice Con la mente De hacer una cuestión Explicativa Que se viera para el video Que aportara en ese sentido Y demás Y bueno La gente esta Que es este sector reducido A la comunidad Se lo tomó De la manera más Negativa Que se lo pudieran tomar Y en parte Lo puedo entender Porque ese tipo De argumentación Que se hizo ahí Va en contra De todo lo que Lo que están por estipulado Lo que creen Lo que les importa Pero en otro sentido Me parece un poco Deprimente Que una persona No pueda como que Razonar Lo que se le está diciendo Ahí entonces Alguido que esa voz También le fue bien En ese sentido Pero bueno Tirar bad dates Es lo único que tiene Tirar bad dates Es lo único que tiene Entonces No hace nada Yo creo que es importante Entender Porque también Hay boludeces y tal Y eso Que esta gente Casualmente Se junta con haters Muy pesados Que tengo Yo en twitter Agarre y puse Sabía que me iba a retirar Comentarios De rompiéndome las bolas Y tal y todo eso Porque hay mucha gente Que no tenía nada De lo que dije en el video ¿Entendés? O sea No Y bueno Y aparte De que no tenía nada De lo que dije en el video Otra cosa que Aquí Si estos tipos tuvieran Que escribir Escribirían la cosa Más obtusa Y destruida De la vida ¿No? De la vida También quiero hablar Un poco del tema De fuentes Información y todo eso Miren El otro día Estaba Voy a explicar un poco Por qué Habían subido Un scan De algo Un scan De la época De Frontier En YouTube En YouTube Digo Twitter ¿No? Entonces suben Esta scan De la época De Frontier En Twitter ¿No? Y bueno Me llamó la atención Porque era un scan De la Bijan La Bijan Para quien no lo sepa Es la revista Profesional de Digimon Y era un scan Del año 2000 2002 O sea Estamos hablando De algo viejísimo ¿Ok? Entonces claro Mi pregunta fue ¿De dónde chota Sacaron esta scan? Bueno Estuve haciendo Una búsqueda Con Levi A contarle Todo eso Y resulta que La scan Estaba subida En un servidor ¿Ok? De una página Vieja de Digimon Hecha mierda Árabe Recontra Descontinuada Del de su puta madre ¿Ok? O sea ¿Dijiste algo Con lo que no estaban De acuerdo? Bueno Correcto Bueno ¿Y por qué Esto es importante Para mí? Porque Esto es Esto es en serio Hay mucha gente Que lo único Que tiene Lo único Reitero Lo único Que tienen Es la info De mierda Que se guardan Reselosamente En una bola Y que no se la quieren Dar a nadie Y después Después de hacer todo Hasta para Fernández De boludes Ay muchas gracias Welcome to Revolte Recordá que tenés el disco De los funcionarios Abajo en la descripción Si llegamos a la meta Podemos saber Y ponerle mucho Abra estar amor Porque si no No tengo un espacio Para ponerlo Ya está hecho Igual Lo puedo poner en directo Y demás Así que el actual Terrenomón Básicamente Se pagó solo Hace rato Y me parece Bastante pelotudo Porque esta gente Que tiene esta información Que no se la que No se la den a nadie Porque generalmente Poner respuesta y tal Después de quejar con vos Quiero también decirles Que se está trabajando En un proyecto Se está trabajando En un proyecto De un contenido De Shimon Que si va Todo bien Se sube el mes Que viene De un video Donde se están traduciendo Varias cosas En japonés Se está traduciendo Directamente Del español Al japonés La diferencia Importante La diferencia Es que cuando Yo todos los escams Que veía Teniendo Y todos los escams Que se están traduciendo Una vez que terminen los videos Los voy a subir En un repositorio Y se los voy a dar Y si los quieren leer O se los quieren usar Ustedes Para que se los canten Los van a tener disponibles En una cuenta de mega Que tengo Que pagué la porquería de mega Para tener un servidor ¿Ok? Y esto va a ser Cuando el scan de revuelvo Se revivió también Por el tema de presupuestos Recuerden Como siempre Ya que estoy Que si les interesan Que hagamos más Reducciones de cosas Descams De guías De cuestiones Bueno Mierdas del estilo Puedan apoyarnos En Patreon O pueden ir a stream Lo comento Porque sé que hay mucha gente acá Pero bueno Si alguien le interesa Viene bien No No sé nada Todos estos contenidos Se van a dar a subir Y los van a tener disponibles Y eso va a ser Esto va a ser lo bonito Ahí De acá Porque ya vamos a empezar A jugar el juego De ya no puedes Bolivar a la gente Con la interpretación De información Porque la información Va a estar disponible Para todo el mundo ¿No? Una cosa de comento Que hablé en eso Hace un tiempo Es que Hubo una discusión Muy fuerte Con el tema de Go Game En el sentido de que Las comunidades Se pelearon un montón Por el tema De la cancelación Y demás Porque lo que pasó Con Go Game Era que todos Tienen acceso a la información Y como todos Tienen acceso a la información Todos habían leído Las entrevistas Y demás Entonces No le colaba A la gente Que le vengas a decir Que no se canceló Y tal O que sacan las entrevistas Porque era como Yo también leí eso Y no estoy de acuerdo Con eso Así que Que bueno Ah ya mando un mensaje A ver Yo estoy El tema Es esto Que se dice Siempre La formación En un vacío No vale para nada La formación Vale cuando tiene Un contexto Y se interpreta Pero si la tenés En un vacío Es inútil Pero bueno El tema Este De las Ya no El tema Este es Igual De las De las De las Comunidades Si me parece Triste En el sentido De que Disculpen Que justamente Monté En el sentido De tener Tener esta gente De acá Que eligió Voluntariamente Marginarse Por nada Por nada Da bastante pena Da pena Unos niveles Que es Muy 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 Importante Y uno sigue O sea Posible ignorarlo Y tal Porque es Indiferente Y tal No Tiene nada Que Que se pueda Hacer Yo creo Que igual Hay que tomar Un ejemplo Importante De esto Hay un directo Que lo pueden ver Que está resubido Que yo creo Que Por ejemplo A Deepi También se lo recomendaría Verlo Porque le hace daño No recordarlo Donde estábamos Donde lo invité A un directo Para hablar De la película De ser De beginning Porque yo no estaba Diciendo que la película No era mala Y en ese directo Creo que es un ejemplo Pequeño De lo que pasa Con el tipo De charlas Y discusiones Yo me lo tomo A ver un igual Porque realmente La película Es una porquería O sea Ahí está Pero en ese directo Vos podemos ver Como punto por punto Todas las cosas Que dice Deepi Como que se van al suelo Porque dan igual Son diferentes Y bueno Vos podemos ver el directo De ahí Y él también Debería poder verlo Y hace cuenta De que la gente No está de acuerdo Con nada De lo que está diciendo Porque ya está Pero eso Eso de ahí Se puede extrapolar Un montón de cuestiones O discusiones Que hubieron Que donde pasaba lo mismo Y listo Y es importante Porque Yo intenté Agarrar y decirle A estas personas Que no Que no O sea Que simplemente No No es que la gente Oye sus cosas Del logro Simplemente No están de acuerdo Con lo que decís Porque les parece Que es basura Fue una paja Recortar ese directo Sí Pero lo recortaste Entonces Eso O sea Porque Lo voy a decir Claro Pero de vuelta Porque parece Que estoy loco Que no me entiendan No tenía nada Con el tema Y tal Nunca tuvo que Nacer Con que Hubo un sector De gente A la que se le dijo Che Puedes dejar de hacer esto Porque literalmente Es molesto No No es buena onda Está siendo súper Repelente con las personas Y Evaló un poco Que a nadie Le está Primero que nada No estás convenciendo A nadie Porque todo el mundo Cree que lo que decís Es bullshit Porque no tiene sentido O sea Pensó un poco Como la expresión Que tiene la gente De las cuestiones Y se va Está siendo recontra Pesado Y yo no esperaba Yo no esperaba Que nadie De este grupo Agarrara Que hacer una fuente Esperaba Que cambiaran su opinión En el sentido De dejar de interpretar Una franquicia Como que la quieren Interpretar Interpretarla Como quieras Yo lo esperaba Que pudieran Ver el factor social De lo que les estoy diciendo Y decir Bueno Mierda Tiene razón Ok Realmente Siendo un poquito Un poquito Un poquito pesado Si lo van sacando De fronters Lo va a quemar De nivel último Así que Que eso Hay unas escandes Chronicle Por ejemplo Que tenemos Que Las encontré Por una respuesta De un tweet De un japonés Que las había subido Y después Es japoneses Que tienen escandes De cosas que no subieron Y no van a subir nunca Y bueno Yo hace poco Igual Agarré Y di Financié Que se compraran Gans Para escanear De De cosas De guías De Digimon Entonces básicamente Ahora en internet Van a poder tener La guía De Digitize Por ejemplo Escaneada También la de También la de Dos guías De World 3 También una guía De Digimon Story Y una guía De Digimon Story Los Evolution Y si no sé Yo no voy a encontrar Más de presupuesto Seguramente para el final De este año Todas las guías De Videojuegos De Digimon Que existen Están escaneados De eso no vamos a hablar Y después obviamente Vamos a tener a gente Agarrando Y rascándola Y así De hecho es más Si tuviéramos Un presupuesto suficiente Y fuera rentable Para algún tipo de proyecto Tranquilamente Podemos agarrar Y comprar alguna Villam De alguna época Meter en una escana Las cosas de Digimon Y listo Si hiciera falta No lo voy a hacer Porque son las estupideces Porque tampoco tengo Tanto supuesto Para tirar al techo Pero se podría Pero bueno Después me doy También me doy Muy de mamoncito Usas Usas traducciones Que tu mamá sabe Dónde carajo La sacaste Ok No quiero pensar yo Que fue Google Lens Pero bueno Tengo que confiar Tengo que creer Cool Después Me rompe las cartas A veces con traducciones De la página De Digimon.net Cuando las traducciones De Digimon.net Se han hecho Un montón de veces Con una maldita máquina Ok Tampoco vamos a hablar de eso Porque bueno Te chupa un huevo No pasa nada Dale Buenísimo Traducciones A ver Yo tengo un nivel De pelotudez Que puedo soportar También En ese sentido O sea Hay un nivel De tarades Que se puede soportar Así de onda 200 por Google No te perdono Oh Bañado De la saco De un amigo De un amigo De un amigo Perfecto Excelente medida Aquí Aquí Espera ¿Se resube? No Te vas a tener que dar No entendía nada Un poco en Diego De la tarde No importa Potesiona el canal Nada Retenés que potesionar El canal El tecado alternativo Tienes que tirar Unos potesionadores Ahí Y Y eso Entonces ¿Qué va a ocurrir Con el tema Este de las comunidades Bueno Yo lo voy a dar por sacado En el sentido De que ya está Yo hice todo lo que pude Lo intenté Traté de tirar Mis bolas curvas Hice lo que podía hacer Al respecto Y ya está ¿Qué va a pasar Con el tema De la información De videos densos De Guillermo Que voy a seguir haciendo Directo fantástico Hace mucho Que no estoy en uno ¿Qué va a pasar Con ese tipo de cuestiones? Bueno A partir de ahora Voy a empezar a Si de vuelta No estoy yendo bien De presupuesto Por lo que me permite Hacer videos más densos Con unas investigaciones Un poco más directas De información Y lamento Desilusionar A todos los Los loquillos Con esos asuntos Pero voy a empezar A subir todas las escases Y cosas que tengan Así que Nada En ese sentido Vamos a dejar De boludeces Cool Que creo que es Lo va a hacer Un poco lo divertido ¿No? Y bueno También lo importante Es que conforme Se sigan haciendo videos De ciertas cuestiones viejas Vamos a avanzar Un poco más A la info actual Y ahí quedamos Lo cual también Obviamente nos viene Perfectamente bien Perfecto Hablamos dos Y siempre igual Como dije Siempre que tengamos Presupuesto igual Recuerden que pueden usar Instagram o Patreon Todo el asunto Vamos a jugar bien En ese sentido Porque pasa Proyectos en paralelo Y esas cuestiones Entonces nada Pero bueno No sé si ustedes Han tenido algún tipo De encontronazo Con gente así Pero Pero yo he tenido Varios Y no sé Un poco Un poco Un poco Un poco cansado Un poco Un poco molesto Mirá Para la verdad que es Hay una buena cantidad De gente Buenas ¿Por qué tienes Un símbolo de corazón? No sé Realmente ¿Qué significa? Pero bueno Aquí acá ¡No sé! ¡No sé! No sé ¿Qué significa? ¡No sé! Host topic Recibió algunas propuestas Animadores Para NetDuribu Hay uno que está Pase en este Y estamos viendo Si esta semana La pasa o no Si no la pasa Voy a tener que Hablar con otro animador Que es uno Que anima cosas En 3D Pero como sabe Animar bien En Rik Crancano El tema De la animación Que estamos buscando Es que no Es animación Tradicional Es animación por red, o sea, agarras las partecitas de un sprite que si es en 2D, lo tenés que agarrar y agarrar las partecitas, y hacer el esqueleto y demás ¿entendés? hubo mucho animador tradicional, pero no es animación tradicional y eso que lo expliqué, o sea, lo puse en la cocción y demás entonces nada y aparte que después, aunque haya alguien que lo sepa hay cierto nivel de calidad que mantenemos pero bueno, tampoco se puede a la bosta, ¿entendés? saludos de España, saludos ojalá que aquí hay el fandom de YouTube ¿como la animación de las virtudas? sí, básicamente no ¿ha puesto el video de...? sí, bueno, lo de los recorders se planeó desde hace banda de tiempo se planeó en etapas muy, muy o sea, hace más de un año desde eso ¿ok? o sea, como es bastante, bastante yo este asunto así que, que eso actualmente Net Driver tiene como, ¿cuántos? ¿60 decimos jugables? aproximadamente no sé si, 60 decimos jugables y bueno es un tema ganó a Rester pero ¿a qué costo? para Rester no ganó todavía en la cuesta no terminó recuerden que me pueden mostrar por la Rester abajo en la descripción y eso garantiza que podemos seguir haciendo contenido cada vez en PAMU ¿cómo se tomó la comunidad de los recorders? no sé, porque como hicimos un canal voy a leer comentarios o sea, sí, comentarios ya acá estamos para chequear con una buena pregunta YouTube Studio a ver ¿y cómo hacen con las variantes de más tributos? por ejemplo RENAMON DATOS para evolucionar a Kiwimon y a Shulmon ambos siendo DATOS bueno si existiera un si existiera una RENAMON en el juego que no está porque no está en el juego literalmente tendrías a Subibi 2 le tendrías que poner el el Data Program y algo así y está listo alguna cuestión del estilo o veríamos ¿no? qué tipo de programa se le pone depende del contexto del Digimon yo quiero crear a mi Agumon cuando sale el juego la espera me mata y mientras espero juego al desagén físico y digital pppp por este juego ¿no? este juego cada vez es más prometedor bueno, gracias me alegra un corazón ya quiero jugarlo esta mecánica le da sentido a los recorders y no se combatirán si, fue el objetivo que los recorders tuvieran sentido no se fueran simplemente rayeros porque este es un mundo que la gente tampoco perentendió los recorders no se consideran como el roster base de un Digitama ¿ok? son Digimon secundarios en el sentido de nosotros cuando hacemos el roster de un Digitama seleccionamos la cantidad que son principales del roster y después weas extras que pueden variar dependiendo de la cantidad que hay ¿no? o sea la cantidad que se pueden poner y tal pero no son parte del roster base de un Digitama es más contenido adicional que elegimos inteligentemente como ponerlo ¿no? ya quiero jugarlo quiero Magumon Alice me da una vibra Loki que me tira para atrás bueno una Lucin excelente utilización me alegra ver a Alterus como otra edición curiosa la decisión de meterle de meterle llamas verdes a Black Agumon bueno no es curiosa porque si vos jugas al juego Digimon Rumble en A2 vas a darte cuenta que Black Agumon tira llamas de color verde ¿no? en algunos productos se lo han cambiado pero tenés referencias donde tira a fuego verde que igual no es consistente porque después por ejemplo el Black Agumon tira otro tipo de color dependiendo del producto pero bueno si algunos son si algunos son afines a las referencias les habrán entendido ¿no? hay muchas referencias en el driver de diferentes productos de Digimon y diferentes cosas del IP y bueno cosas vuelvo y repito Greymon Blue 2010 era una buena opción Greymon Blue 2010 era una buena opción sí era una buena opción y es un Digimon que a mí acujero nos gusta bastante pero no podemos meterlo o sea Greymon Blue 2010 no es algo que metas con un program sino que es un Digimon que directamente meterías en un digitama diferente ¿ok? meterías a Getsumon y después que Getsumon evolucionaría Greymon Blue 2010 así que nada es la pega a la cuestión vamos en algún momento a meter a Greymon Blue 2010 nos gustaría mucho pero queremos meter variedad en temas de Digimon entonces nos vamos a meter de vuelta un Digitama de Getsumon de dinosaurios o máquinas porque no sería estúpido puede que en un futuro lo hagamos por supuesto que sí pero en un momento no es el caso Gaosmon es ese chavo siempre me acuerdo mal el nombre ya lo tienes este uso y más de Fede diferente la verdad bueno pero miren les puedo pasar el video y lo pueden ver si quieren y dejar comentar tirar preguntas o lo que sea ya que estamos por si alguien no lo había visto y en Twitter hay más comentarios es en el canal en el canal que hicimos también recomiendo mucho que siga la cuenta de Twitter de Alice Studios y de amor de hecho voy a checar la cuenta de Twitter a ver si hay alguno comentario diferente o nuevo hey mucha gente nos siguió me encanta la idea ok esto no qué bonito suena me encanta intentaría probarlo bueno acá le hicieron la misma pregunta de lo de Renamon pero de vuelta eso depende Arigato es la caja de Jax por favor si Gaomon no aparece en el próximo roster no aparece y no se puede no se puede no puedo meter cosas que no se ahí vengo voy a verlo chichi no se me recuerdo pensé que esta Shukia un buen up ya me suscribí My Lord perfecto excelente celebramos su 20 compra de un super en una transmisión cuántas cuántas cosas de super que se tiran a ver alguien que no tiene mucho super tira uno funcionaba me sorprendió buenos días a Kika los digitales que hacemos en el driver van por cuestiones temáticas actualmente estamos trabajando en 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 estamos tenemos que trabajar también el sistema de Durmón después así que nada Pero el dedo de rumor ni siquiera está Empezó a la propia producción todavía Así como bueno Como lo importante es Los videos completos para no matar el canal Como el de Eric en inglés Bueno es que También está el asunto De que nosotros vemos en el driver Como un proyecto independiente A nosotros en sí No lo vemos como algo para Hacer súper contenido en el canal y demás Por eso va a ser cambiando Todo el tema de crear el canal diferente y tal O sea No hay que mezclar cosas que se mezclan ¿Entendés? No A ver Explicación El program no cambia el atributo de tu Digimon Un program lo que hace es incentivar la data de tu Digimon Y no El fondo no cambia porque no estás usando otro Digitama Los fondos solamente cambian cuando estás usando otro Digitama Si no no cambian Directo a las 4 de la mañana Sí Para gordos como vos que no se van a dormir Para eso son ¿Están ley de demonio o bastamone en el driver? No, todavía no ¿Por qué le respondí mal a uno? ¿Pero cómo no es un hincha pelota? ¿Por qué le respondo mal a uno? Bueno me dice ¿Cómo vas? Que no arreglaste el horario de sueño ¿No? Y es como Flaco Si sabés que lo tengo hecho mierda Por hacer cosas de videos o trabajo y tal Y decís Me venís a romper las bolas No me rompás las bolas Como no me gusta a mí Dormir Despertando a cualquier hora No me gusta Literalmente no me gusta Pero bueno Es así ¿Qué voy a hacer? Che Dashu ¿No pensaste ponerle subs en inglés a los videos de NetDriver? Tienen subs en inglés Todos tienen subs en inglés Pero bueno Por ahí no te diste cuenta ¿Qué pasó con los videos de muestres contra nada? No tuve tiempo Todas las cosas que hacer Yo tenía BP Grillo Dios me mandó como tu conciencia En mis tiempos Lo agarramos Un solo Un solo día Con 24 horas No amigo No Es un fermo Man ¿No pensaste en hacer un juego mejor? NetDriver es Lo mejor que podemos hacer Con los recursos que tenemos Y con la gente que tenemos Y ese juego que estamos haciendo ahora Una vez que saquemos NetDriver Me parece que terminar NetDriver Si le va bien Y seguimos siendo el presupuesto Si vamos a ver A tratar de desarrollar otra cosa Por el momento hay que saquear el maldito juego Es una cosa a la vez ¿Cuál es la siguiente temática de Dishitama para NetDriver? Bestias Dishitama de Gaumon ¿Vale? 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 servicio de consejos, es algo que le pasaba a alguien, pero bueno creo que este directo, que no lo pudo ver mucha gente, por desgracia va a servir para responder algunas cuestiones después ¿no? como se lo subo además si el pico del temblor con el señor Renkan era un meme no, no podemos subir NetDriver a Steam, porque no tenemos la licencia de Shimon, no podemos agarrar y subir algo, es ilegal eso, y NetDriver no es un videojuego paródico, entonces no se puede NetDriver se va a subir en Ichio, va a ser absolutamente gratuito, y si después la gente quiere apoyar el desarrollo de NetDriver para que para no explotar, puede agarrar y elegir optativamente si quiere dar más presupuesto para desarrollar más cosas, ya sea por Patreon o por Ichio o por donde se le cante pero se va a subir ahí, vamos a la página, lo descargas, ya está, no tiene más es todo buenos días, recién desperté y te siento bien, es una señal, es una señal para que digas es momento de tirar patrocinadores, de momento de tirar super chat, de dar presupuesto, no queda alternativa claro, me parece una idea muy buena y con muchas fusilias, muchas ganas de jugarlo, bueno, gracias bueno, desde que hablan derecho, hablamos de muchas cosas directas a finales, hablamos de muchas cuestiones hablamos del tema de Rastaramón, un poco más de cómo les fue, hablamos también del asunto de las comunidades hablamos un poco de información, hablamos también de driver, hablamos de un tema varios temas solamente si quiere hacer el directo podcast, pero bueno, lo cortamos el horario, pues se pudo y eso es lo que pasó ahora, una chance para cocir los derechos, sí, si al juego les fuera extremadamente bien, en plan super bien llamar la atención de algún ejecutivo de Bandai, y les interesara la propuesta, por supuesto también puede pasar de que simplemente lo quisieron cerrar y mandar a la mierda y se va todo el carajo ahí Akika significa hola, es una mala escritura de Alola, que un día los pedí mal y puse Akika y bueno, quedó como Lola del canal, entonces Akika es Sola Drash, te veo en un directo y me dan ganas de jugar Digimon World 2, ayuda durísimo lo tuyo, ¿no? durísimo lo tuyo tengo tremendas ganas de comer una torta de ricota, pero estoy re, re foco mal, así que no pero las ganas nos faltan las ganas nos faltan, la vida es dura, pero más o menos la verdura tenemos que ver gente diciendo, oh dios mío, directo a la madrugada, mi favorito y van y dicen, no queda alternativa, si yo no lo hago nadie lo hará pero como en directo hablando de FMS de temporada, para nunca reini por cierto eh, muchas gracias chabón, daría a todos recuerden que, si alguien regala 5 potocionadores, sale el Shining Black Solar Storm yo lo dejo ahí reini por cierto reini reini reini, quizás termine estando ocupado, así que te voy a tener que dejar algunas cuestiones de cosas para hacer aparte de lo que tengo que hacer, el video que estás haciendo, voy a empezar para trabajar en otra cuestión y te lo voy a dejar después adjuntado, ok reini vos no vas no te vas a morir en este mes hasta que no termines dos videos, reini y después te morís, si querés después te puedo saber y dejar el video, no te mueras reini porque hay otro mes después, un día hay otro día pero bueno, quiero que lo sepa reini quiero que lo sepa, yo confío yo confío no, pero eso, básicamente en el mes queda para este mes, quedaría el video que estás haciendo, otro video más y ya a salvo que pasara alguna cosa rara y que yo, de la nada, sacara el ultra instinto después hay otro video que tengo que editar yo si todo va bien, y bueno si el soporte lucemon, si si lo vi ya me estoy despidiéndonos reini, quien te hizo el terremón de actualidad ya que estamos con eso a quien le dijiste que hiciera eso exijo respuestas exijo explicaciones reini vamos a tener problemas a ver, que le pasaba, ahí estaba regresivo a ver ¿. ¿cuál fue lo jugaste el scorn? a ver ya ¿Qué tal está? Si juegues con un techo, hable de eso en un directo y todo. Está bien como un juego contemplativo, pero bueno, o sea, no... No es un juego en plan de gameplay. Bueno. Ya hablé como... Jamás... La demencia del canal, eso que decido desde el canal que tenía... No. Es momento de que compres la demencia del canal. Es momento de que regales una demencia para el canal. Tienes que hacerlo, boludo. ¿Qué raid? No hacemos raid hasta nadie, chabu, no hacemos raid hasta nadie. Gente... Drash, ¿crees que los hombres lobos, vampiros, o los cartones de oro? No. Gente, deje de hacer raid. ¿Raid? ¿Raid se hacen? Si uno no lo hace, ¿no? Si tú dices que siempre que le hagan raid hasta alguien, no le van a hacer raid hasta nadie, ¿entendés? Para que uno relaxe. No, relaxe. Y por acá está con la pistola y tendrás que hacer la raid hasta esta persona. Y como, no, lo tengo. Y no quiero, así que déjame de joder. Bueno, calmate. Vamos a relajarte, ¿no? Se maman, eh. Hola Mighty, ¿qué onda? Hola Mighty, ¿qué onda? Hola Mighty, ¿vos estás despierto? ¿Es Mighty de verdad? Vamos a probar a ver. A ver si es. Drash llamando a las 4 de la mañana. Bueno, sigue la gente, está confirmado. Qué feo, qué feo. Está confirmado, era el real. Era el real. Era Mighty. O sea, sí, sí. Está. Mira un nuevo patrocinador. ¿Estás transmitiendo hasta ahora, Drash? Sí. Y lo estás viendo a más de 100 personas. ¿Cómo es posible? Respetá. Eh, está muy bien eso. Pero Drash, ¿a qué hora duermes tú? Eh, y depende. Tengo los horarios mal y estoy durmiendo 5 horas al día. Así que estoy muy mal. Pero bueno, no hablamos de eso, ¿no? Ay, Dios. Es lo que tiene hacer tantas cosas al mismo tiempo y directos y lo que sea. Estaba explicando a la gente, ¿no? De que está feo esto de decirle a las personas a quién tienen que raidear o lo que sea. No lo hagan, o sea, si me nace raideo, ¿no? Pero está feo, ¿no? Como si leyeran a Mighty Mighty. El raid... Sí, decime. Se originó como una forma de molestar a otros canales. Claro. Pero, o sea... El raid significa literalmente ataque. Como, bueno... Nadie esperaba, ¿no? Que le llamara. No, no puede ser. Pero Mighty es real. Pero Mighty es real. Espero que estés editando, ¿eh? Espero que me tengas de fondo y a it. Editando. ¿Y a ti te daría fondo? Con esa música tiri-riri-riri-riri-riri-riri-riri... Se pagó sola, sabe la sonora que no es mía. Eh, pero bueno. Hoy no me respondiste a la pregunta, eh. Qué feo, ¿no? Que acabo de extremar tarde. Nada, pero algo en directo... No, no, no. Qué pregunta... Lo de vampiro, hombre, lobo o los carteros. No entendí tu pregunta, chabón ¿A ver qué habías preguntado? ¿Crees en los seres mitológicos Como los vampiros Hombres, lobos Y que los carteros sean reales? No, Mighty, no Ninguno Bueno, normalmente Ni los carteros Con los mitos mitológicos Uno nunca sabe, ¿no? O sea, el mito es el que es redundante Pero bueno Así que Dicen que hay un hombre Que todas las mañanas Se levanta muy temprano Y deja sobrecillos Debajo de las puertas de las personas Eso suena muy Muy extraño Se mamó Se mamó muy fuerte Vamos a ver ¿Te has visto el video de NetDriver? Mighty, ¿te has visto el video de NetDriver? No, no he visto nada Estoy harto de julio Transmisiones, transmisiones Video, video No, un horror A ver, ¿qué es esto? Oh ¿Pero y esto? ¿Tiene voces? ¿Qué es esto que tiene voces? Nada, es básicamente Alice Que es como la narradora De los spots Es una amiga mía Con el trabajo Para varias cuestiones y demás También tiene subs en inglés Está muy bonito Sí, así decimos los spots del juego Así que nada Oye, ¿por qué tan poquito Suscriptor esto? 487 Realmente el canal Se anunció hoy Mighty Ah, qué bien entonces Sigue creciendo Y falta poquito para los mil Aquí dice hace 15 horas Claro No hay noticias del estudio nuevo El estudio nuevo murió Murió el estudio nuevo El estudio nuevo no existe Son los papás Dios ¿Y tu amiga es de dónde es? De Chile Chile Ah, por eso Dice a vos Qué bien tiene el acento Que no se le nota Que es argentina Malito Chile ¿Cómo que ah? Arruinó 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 Latinoamérica Chile arruinó Latinoamérica ¿Por qué? Sí Con su país vertical Su isla de mierda Su intento Su intento De territorio Que no quieren ceder Dios mío ¿Intento de territorio? ¿Qué intento de territorio? Intento de territorio Anexado Tendrán que quedar Anexado Mighty Anexado Completamente Dios mío No Deja de buscar Conflicto Donde no hay conflicto Siempre buscando conflicto Dumban no entiende No entiende Que un día Va a volver A donde pertenece No pertenece Argentina Pero ¿Qué es Argentina? Aparte Uruguay Un país chiquitito Dejelos tranquilos Justamente Por eso ¿Qué van a hacer Si los invaden? No pueden hacer nada Respecto a mí Si pensaste en eso No Ir a esa cantidad Poblacional Que te enviaba La gente de Buenos Aires Nada más Y cagaste máster Amigo Te hacen los locos Ahora Alguien Tiene que dibujar A Drash Como un dictador A ver que lo pongan Como general General Drash ¿Pero qué ¿Qué creería Tu dictadura? ¿En qué creer La dictadura de Drash? La dictadura de Drash Está en el sacro Imperio argentino ¿Por qué? Uruguay Arriba el pancho Y el mate Mira Uruguay Quisiste decir Argentina Premium Hijo de Rami Había un meme Que era como Pero vos callate Uruguay Todos te quieren Porque Por tu plata Y porque la marihuana Es ilegal O alguna cosa así O no Es como No ¿Qué te siento? ¿Uruguay? Ah verdad Sí No sé ¿Cómo se llama Ese viejito Que lo hizo? Acá Creo que tiene Unas playas Pero de muerte En Uruguay ¿No? Pero Chilo nos dio El doblaje de Avatar Los autores de voz Tuvieron que Aprender español Y ya creo que Solo sabían chileno Claro Hay un meme De Brasil Es el único país En Latinoamérica Que no habla español Y hay un chileno Que le está acabando Trompadas Y le dice yo también Y es como Chile está conquistando A todo el mundo De a poquito Mira Mighty Mighty Encima fue A la isla de Pascua Que le robaron Y bueno Los Moai Los Moai Está prohibido Tocar los Moai Tampoco lo puedes mirar Bueno ¿Para qué vas? No de verdad Los isleños se alojan Tienen No sé qué ley Isleña Que dice Que no puedes mirar Están ahí ¿Para qué mirarlos tenés? No lo puedes mirar No lo puedes mirar No, no, no O sea Mirarlo a los ojos ¿Qué va a hacer? Es una entidad cósmica ¿Me va a matar? O sea Si los miro Los desafío Una piedra Tienen su mitología Bueno no sé Si en mitología Yo creo que es para sacarte plata Pero Supuestamente si Los Moai Porque los Moai Que tú conoces Ese Moai Tiene el ojo cerrado El típico Moai Tiene el ojo cerrado El Moai En realidad Para estar completo Tiene el ojo abierto Le ponen una piedra ahí Que parece pupila y todo Cuando tiene esas cosas Tú no lo puedes mirar Ni sacar foto Ni nada ¿Por qué? Porque te llega la maldición Del Moai No sé No me acuerdo Mighty Mirá al Moai Estás maldito Ese es el emoji El emoji Ese Tiene el ojo cerrado Alola Mighty Alola No En el pasco Es Yorana No puede ser Yorana 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 Y si les doy una rica Lámina de queso Y ahí te dicen que sí Se puede negociar Sí, no El queso es como Como el dólar O sea Está ahí inflado Oye, ¿viste El video edición Que hice de tú y yo En Japón? Sí ¿Lo viste? ¿Te gustó? Está bien Está mejor el de la Aperación de Lore Lo siento Mighty Sí, es que será más cortito Y podía jugar más Con la edición O sea, el otro era De 20 minutos O sea 20 minutos editando Pero igual está bien O sea, no pasa nada Aparte que Drach Está descafeinado Descafeinado Cada vez que le saco El tema de Japón Drach como que Oh, se deprime Está triste Le falta energía Yo tengo que agitarlo Agitarlo Tomarlo del ojo Y decir Drach, Drach Despierta Energía Ponte chistoso No, Drach No quiere, no quiere 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 Se cumplió el viaje Con las cosas buenas Se cumplió el viaje Se cumplió el viaje Sí, sí, sí Drach lo disfrutó Correctísimo Bueno, sí O sea, me lo he de Suspectar Vengo que sé Que Drach quiere una Una biped, se llama No, los pocket station Y la Y la pole Eso Pocket station Y así la pole Station No, no No, no No, no No, no No hay No No Estás Estás Tu cerebro Está empezando a ser afectado Sí, no Editar me hace mal A esta hora Y me lo queda otro Nadie tiene que editar Alguien debe hacerlo Hasta que consiga un esclavo Alguien debe hacerlo Dicen que los Isleños Son Simpáticos No De verdad No, no sé Yo Yo he escuchado que los Isleños de Lede Pascua Son súper agresivos No, no Ya sé Son cuestiones impundadas Son No, porque yo estaba ahí Son cuestiones impundadas Son muy Son No sé Como que No sé Cómo decirlo así Que suene insultos No Son muy llevados A su idea O sea Imposible Convencer otra cosa Bueno Ya casi le voy a pasar a Rainy Un esencia de speak Del siguiente video Mira Rainy Te voy a pasar un adelanto Vas a decir Oh no Cómo es posible Este suceso Toma Rainy ¿Qué está aconteciendo? Vaity Vaity Oye Vaity me respondió ¿Tú me habías preguntado por Vaity? No No Yo no pregunto por la gente ¿Qué pasaba? No Pregunto por la gente No Bueno, para la gente que le interese Vaity probablemente No, probablemente no Pero intentaré con él En julio Porque junio es imposible Tenía como fuerza relevancia ¿Cómo lo intenta? ¿Cómo se realta? Me gusta el meme siempre De esforzar relevancia Lo inventó la comunidad Creo que a Ani A Ani Me tuve O algo así Bueno, lo que se puede hacer con los podcasts Tienes que traer invitados interesantes Yo lo pensé Pero después dije Yo puedo ser el invitado interesante Y lo fuiste Dos veces No, no Pero yo no pienso Yo puedo ser el invitado interesante De los podcasts, ¿no? Me da esa porque siempre Bueno, la comunidad Chicos, ¿ustedes creen que cada tanto Hay un simple Hay un mini-evento Por alguna estupidez que se hace? Porque yo creo que sí, ¿no? Porque siempre hay una cuestión random Que surge en la comunidad O alguna cosa que hacemos Que genera una especie de mini-evento estúpido Y vas generando como hitos, ¿no? Como trayectorias de boludeces Pero Están divertidos Bueno, Reini Ahí te pasé El sneak peek De lo siguiente El siguiente video Sé que no tenés contexto Picalón Pero Ahí está En el siguiente podcast Drash contará Anécdota de vida Desde la infancia Hasta la actualidad ¿Crees que podemos hacer Que llegara a 200 personas A esta hora en directo? Sí, ¿por qué no? Siempre hay gente aburrida ¿O qué alternativa, Mighty? Cayo, que no ha aumentado ¿Pero que esto es un 24 horas? ¿Dónde estoy metido? No, solamente parlo en directo Y ya está O sea Porque no podía hacerlo después Porque hoy es el día del padre Acá no debe estar disponible No porque estuviera festejando algo yo Sino porque hubiera ruido Y otras mierdas más Así que nada Lo de las abejas Por ejemplo No, Mighty No me abandones No podés hacer Tengo que seguir editando Bueno, suerte Nos vemos Un abrazo Gente Recuerden Recuerden No sé qué tenía que decir Vean el video De Drash en Japón Les va a encantar No es radio No es radio No es radio No es radio Si, muchos actually Me cortó Drash, que feo Y que pensaste que iba a pasar Yo corto la gente, no me cortan a mi Esperen gente, quiero hacer una Quiero pintar algo Y esto funciona Una locura A ver Para, a ver Esperen gente Esperen, esperen 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 Estoy tenteando cosas Estoy cocinando Hiciste momen O no este momen Chale No para Cuja, come back Estoy cocinando Vanquen Bueno Le pregunto a una señorita Y la señorita me dice Chale Estoy en una fiesta En un domingo por la madrugada Tiene sentido Le pregunto a otra persona Me fui a dormir Justo Y yo, bueno Intento Gente Gente Estoy 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 Solamente me queda De brotar La gente De España De brotar la gente de España Estoy haciendo el dibujo De rayo dictador Muy bien Muy bien O está Onion Le voy a decir Onion No me gusta decir Onion Voy a decir Onion Está listo Es un nuevo Nick Es un nuevo artista De NetDuraibox Y nada Parece que tenía esto de fondo Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, ¿no? Es mi última basa Acabo de hacer el ataque Este de Pokémon Última basa Con estos movimientos Y funciona O si funciona O no funciona A ver si me responden Yo acabo de tirar una piel al aire Tiene una piel al aire Yo acabo de tirar una piel al aire Y listo Acabo de tirar una bola curva Recargada Se llama cebolla Se llama cebolla Sí En España son Las 9.45 En cañera es una hora menos Bueno, ¿ves? Es un horario Gente, estoy viendo O sea Me gusta lo 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 Me dijo que sí Listo Yo lo intento Lo intento A ver si funciona A ver si funciona A ver si funciona Estoy llamando Funken Funcionó ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó? No pude creerlo No pude creerlo No pude creerlo Funcionó, chicos ¿Qué pasó, man? Espérate ¿Estás en directo ya? No, no Por supuesto que No digas nada Bueno, sos el segundo crossover de la noche ¿Cómo te sentís, viejo? ¿Todo bien? Estaba con Mighty Ahora la mesita en la crónica está con nosotros Completamente lúcido y despierto Está recontra bien Así que nada Dios mío Mami Me estaba quedando Editando un video, boludo Mighty también Me estaba Podría dormir Estabas Sí, estabas ya, man No te lo puedo creer No lo podés creer Bueno, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Dame contexto, man Nada Dormí para los Cinco horas Y estoy acá Hice un directo Porque iba a ser un podcast Y bueno Serje de invitado Uh Qué piola No le querés decir nada a la gente Nada, boludo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy terminé el Mayora Está destruido, Ade, ¿no? O sea, está como Es como si no hubiera Estuviera a punto de irse a dormir, chau Boludo Estuve streameando seis horas, man Me quedé haciendo Todas las últimas miradas Que necesitaba para el 100% del Mayora hoy, boludo Durísimo Me lo revisé Sí, man Nada, encima es un juegazo De hecho Muchachos, si no lo sabes Hay un port de PC Hecho por fans Del Mayora Que lo ponen Wisecreen Con texturas HD A 60 FPS Está muy grosso Está hablando Ade de la mesita anacrónica Ya lo invité antes A otros directos acá Y tal y todo ¿Estuvo jugando con ¿Cómo se ve lo de Xenover? O sea, lo fue Último directo Sí, yo estuve con Los de Xenover ¿Mayora con la Fuera de edad? Obvio, pa Obvio No, lo peor Es que Hubiese durado dos horas El directo, man De Mayora Si no fuese por la fiera de edad Me estuvieron rompiendo la bola Con que No, boludo Hacé la fiera de edad Hacé la fiera de edad Y tuve que hacerla Hacé la fiera de edad, boludo Cuatro horas más Y explotó No, explotó No, encima me llegó Un montón de gente, man Explotó Y vos explotaste Y volaste No, ahora estoy destruido, boludo De hecho Man Me llegó Tremendo momento Streamer Un chabón vino Y dio A como Siete, ocho personas Una suscripción Nivel tres, boludo Y vos dijiste Te pedí Te pedí una comida No un banquete Es como No Man, me dio casi Cien dólares el chabón En un solo día Y bueno A por esa suscripción Tremendo A él dijo Yo soy el Olimpo No me han abandonado Que aún queda esperanza No, sí, man No te preocupes Mirá, ahora lo van a hacer ahora acá Re que no A él agarrá y decía Está bien Te doy un poco De mi poder De hecho, agarrá yo Ahora que estás real pedo, ¿no? Mirá, mañana Esto que Es día libre, ¿no? Tipo a la noche, ¿eh? Porque obvio Hoy es el día del padre Que te clota Que te está con el papá No Pero yo no tengo papá Uh, qué bien Vas a estar temprano entonces Voy a hacer un karaoke, boludo En mi stream No, no me gustan los karaoke, ¿sabes? Pero bueno ¿Cómo que no? No, no me gustan los karaoke Dale, man Vamos a cantar toda la Digimon, boludo No, qué crí No Yo jamás cantaría en directo Dale, man Yo jamás cantaría en directo Dale, boludo A ver, muchachos en el chat ¿Quieren escuchar al Rayero a cantar? No Yo lo invito, ¿eh? No El código Mirá, acá está diciendo ¿Cómo que no? No Uno dice que sí, ¿eh? Otro también Mirá, ya estoy leyendo Como 6, 7 Que dicen que sí, ¿eh? No saben lo que dicen Acá dicen El código fuente De algunos juegos de 64 Que se habían liqueado De eso salió el port de Mario 64 ¿Vas a ver qué tiene? Ah, no, sí Después del Giga Leak Todo esto del port de Mayora El port de Ocarina Que hubo un port de Ocarina Hace como dos años atrás Y también el de Mario 64 Todo por un Giga Leak De como el En pandemia Creo que fue Que consta de Que le pregunté a mucha gente Si estabas libre hasta ahora, ¿no? Y bueno En serio Le dije Le dije a Luz también Luz, ¿te acordás directo que le prometí? Es el momento Me puso Uh, ¿ahora? Ahora Estoy en una fiesta No Está en un cumple ella, boluda Un cumple Le dije Aparte, ¿hay gente hasta ahora? Le pasé captura a la gente Sí Adiós De lo que pude No Dudó Dudó de que había gente ¿Podés creerlo? Que había gente a las madrugadas No, no podés No, no puedo No, man Igual Este Hay que caerle a Luzli El 18 Porque vos sabés que cae el 18 Nintendo Direct, boludo No hay No hay Nintendo Direct Es un invento Los medios de comunicación Pero boludo Pero boludo Ya lo liquieron Mil pelotudos Hay Nintendo Direct El miércoles, boludo No, perdón Es martes Es martes Me gusta como quieres creer ¿Cómo, cómo, Leo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, no, no? ¿Qué sigue? ¿Que Persona 6 existe? ¿Tiene color verde? ¿Odias más, tío? No, no, no El 18 Nintendo Direct Ya lo tiró Pioro Ya lo tiraron este Creo que el protodú No, no El pelotudo Que tiró la de Persona 6 Ya no me vale, boludo Para mí no existe De hecho Hoy borró su cuenta, boludo No soportó No soportó No, no soportó No, man Encima volvió a hacer tendencia Como por un ratito Porque todos empezaron a decir Che, Midori ¿Y el giveaway de Metafor? ¿Qué pasó? ¿Y tu stream de Jimmy265 Vengans? Yo te quedé a escuchar la voz, boluda No, todo mal Todo mal, todo mal Todo muy mal Sí, man No soportó Lo de Gisen Mujer Bueno, lo de Gisen Mujer Ponele Está bien, ok Pasa muchas veces Pero lo de Mujer Japonesa encima Y el que tenía novio Y de poner el mensaje Pero podés tener relaciones Las relaciones que quieras en persona Y es como Lo de hacerte el pistola encima La proyección, boluda La proyección Durísimo Sí, man No soportó su fracaso No soportó su explosión, boludo No, total ¿Por qué Día del Padre Es en el Mes de Orgullo? Bueno, es que el Día del Padre Vino muchos años antes De que se establecí este junio Como en el Mes de Orgullo, pa Sí, de una No, boludo Sílson, ya saben ¿Se sentís que interrompera? Ese estudio está en un Depthale Y no lo quieren ver, boludo No lo quieren ver De hecho, todavía conté en Cherry Pero su organización es una mierda Sí, de una, ¿no? O sea Lo que están haciendo Es como ¿Qué mierda les pasó, no? Literalmente es como ¿Qué mierda les pasó? No, boludo Lo de Silsson a mí me mata Porque Mucha gente se olvidó, ¿no? Pero se supone Que era un juego chiquitito Silsson Es literalmente Demon Survivor de Cherry, boludo La gente dice No le deben nada a nadie A ver Eso Es verdad A medias En el sentido de que Si prometes que vas a sacar algo Tienes un compromiso Con el lanzamiento tal Y todo eso, ¿no? Es como que cada vez que nos pregunten En el driver Digamos Bueno, saldrá cuando tenga que salir ¿Qué sé yo? Es como No te puedes lavar así las manos Con ciertas cuestiones Es como Uno está siendo responsable Con el producto Así que nada Y de hecho Supongo que los de Mec Son serán enojados también Porque tenían un convenio con ellos Y el convenio lo mandaron a la mierda Porque tampoco sacaron el juego Mira, boludo Por ahí No, pero eso es verdad O sea Haberan que Pacten en una fecha Con un publisher Que era Microsoft También Para ellos Porque les han dado plata Para el desarrollo Porque si no No tiene ningún tipo de sentido Y no Y cagaste un pacto de la fecha Y si cagaste un pacto de la fecha La empresa igual te dice Che, ¿qué onda, boludo? La cagaste O sea La cagaron O sea, no hay cosas De la cagaron No, tal cual No, pero mira Lo que yo te voy a decir Es que Por ahí Tiene tremenda falopeada, boludo Porque son como las 5 de la mañana Pero para mí Nunca pensé Que iba a decir De que Friday Night Funkin Es menos mufa Que Silkson, boludo Pero lo es Ya salió, por lo menos Por eso te digo Es menos mufa Friday Night Funkin Yo pensé que Friday Night Funkin Iba a ser el mufa, boludo Que de verdad Se gastaron todo en crack Y todas esas pendejadas O sea, me encanta Porque lo que pasó Friday Night Funkin Fue el tema de Pará, si tenían todo esto ¿Por qué no nos dijeron antes? Porque nos preguntaron Ahhhh Filo de puta Sí, son todos unos, boludo Chabón Porque encima El estudio estaba Estaban todos como Sí, pero pasó esto Pero pará Si pueden regalar todo esto ¿Por qué no hicieron hoy? Nadie nos preguntó Bueno, todo el mundo asumió Que habíamos estafado a todo el mundo Ohhhh Filo Me encanta Porque el tema Parece bien Pero fue eso lo que pasó Un día Un día un chaval Le preguntó Un recoso En el estudio Y le dije ¿Cómo van? Y el tipo dijo Vamos así Y fue como Era tan fácil Y sí No, boludo Es que es tremendo No, y encima Este Estos últimos dos meses Estuvieron tirando Actualización Tras actualización Nada más porque Le cayó la ficha De que Sí, boludo Hay que actualizar Lo que estamos haciendo Así saben De que no estamos Vendiendo humo Estoy diciendo Oh, es demasiado épico No, man Tremendo Y bueno No, no, no Sin son Con el papá Mi papá Existió Rainy Sin son No, no, no No, no Octavolo Se fue por cigarrillo Claro Pero No, no Y en algún momento Saldrá ¿No? Saldrá Saldrá Igual, man Hablando Hablando de humo ¿Vos qué opinás Todo el tema De Star Citizen? Es una estafa piramidal ¿Por qué? Ah, está bien Está bien Está bien Está bien Amigo, ese juego no salió nunca Eso sí no va a salir nunca Nunca, nunca, nunca Jamás 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 A mí me encanta que Ya incluso le pusieron Microtransacciones a un juego Que casi nadie puede jugar Bueno, eso es una secta Es una malita secta Así que nada Sí, boludo Es como lo que pasó Con el Game from Tarkov Que dijo Ahora solamente Que harán los creyentes Y es como ¿De qué estás hablando, amigo? Pero es un momental Los de Game from Tarkov Son gente para que Tiene gente que ganan Millones de dólares Y aún así En algún momento De ratés total Dijeron Hay que ganar más dinero Sacá el jueguito, pelotudo Ni siquiera lo invierten en nada O sea, no lo invierten Igual la última Otra ocasión Star Citizen Creo que Fue hace más de un año ¿No? Parece No, Dios ¿Qué es Star Citizen? No, no, no Uh No Buscó un video Y llamá La estafa Star Citizen Y te va a salir video No Vos buscás en el diccionario Estafa Y te sale Star Citizen De ejemplo Hazte con el conocimiento Sí, man Salió Surban Antes que Silsson Salió Surban Antes que Silsson No, sí Cyberpunk Antes que Silsson Imagínate, boludo Que Bandai Tiene mucha mejor organización Para Budokai Tenkaichi 4 Antes que Silsson No, sí No, boludo Van a revivir IP de SEGA Que estaba muerta Hace como 20, 25 años Antes que Silsson Taxi Driver Taxi Driver, no Crazy Driver Ahí está Crazy Taisy Crazy Taisy Taxi Driver Tres ideas de la película Alta película Recomendada Dios mío No, man Crazy Taxi El Shinobi Uno de estos Rage Que bueno Ese ya Se revivió hace Hace poquito Pero También cuenta Cierto Me estoy viendo Todos los gentes de Budokai Tenkaichi 4 Le lamento Pero se viene juego No, juegazo Se viene Juegazo No, no, man Se viene juegazo No, boludo Si yo llego a la meta Que yo tengo Ahí en Twitch Parte de la plata Se va a ir a Spacing 0 No sos tablos No sos tablos Viste los tablos Tablos puso Muchachos Necesito plata Para comprar PlayStation 5 Y Budokai Tenkaichi 4 En 4 días lo logró Y después le dijeron Bueno Si me dan más seguro Es la edición coleccionista Lo logró también Es un capo Son hijos de re mil Putas No, boludo Es un capo No, no Yo lo banco Yo lo banco No, Dios No Y encima Lo va a streamear Yo voy a estar ahí Yo voy a suscribirme Al canal de tablos Es una mierda Eso es lo que sos Man Imaginate Te suscribí Y tenés los stickers De esencia, boludo Pero los original Amigo Para spamer todo el lado Chabón Yo agarro y digo Gente Necesito dinero Para Sparking Cero No funciona, ves No hay nada Ves, nulo Pero tenés que decir Lo que más No, mirá Yo se lo pongo así Muchachos Yo soy el nuevo Maddie de Brashiro 200 dólares Entrevista A tablos, boludo Acá en Revolve No, no vas a hacer entrevista A tablos, nunca O sea, no No, gracias Jamás No, entrevista Va a durar dos horas, boludo Si no lo haces vos Lo hago yo, amigo Lo hago yo Me pagan a mí Para que lo hagas vos, boludo Me parece buenísimo, boludo Gracias No, boludo Para mí Para mí Estar con tablos No, a ver En el terminal de Sparking Cero Si pintaba hacerse Así que nada Así que Me pasaba Me pasaba Me pasaba Diez horas en el terminal En el modo cine Haciendo mi machínima Del arco de Black Arreglado Eso, güey ¿Cuándo vas a jugar? Este es el juego Estúpido Toma cuatro Diálogo cinco Perfecto, perfecto Está como lo quiero Está No, boludo Ahí este 50 horas En el Garry's Moth Chabón De Sparking Cero Pero allí no juega el juego Tipo Sofilmaker Una mierda Yo creo Que los chabones de Bandai No están preparados Para lo que les va a pasar Para lo que va a pasar Con ese juego No están preparados No, no están No, para mí que la están viendo Para mí que la están viendo No, no están No lo están O sea Ellos no entienden Que el servidor va a explotar El día uno Mirá, funcionó Para el Tenkechi 4 Muchas gracias, boludo Y encima euro, boludo Una locura Eh Arreglado Es la moneda del Tablos, boludo Es la moneda del Tablos, boludo Entrevista a Tablos Me convenciste No, no, claro La ACAD ¿Viste, man? ¿Viste, man? A ver 200 dólares Entrevista con Tablos, boludo Ya fue Ahí está Sos el nuevo MVP Todo sea por el Tenkechi 4, boludo Che, igual ¿Cómo está el euro acá en Argentina? ¿Cuánto vale? No, bro Excelente Pará Tengo que hacer esto de acá No importa cuánta calidad tenga el servidor Esa cosa va a reventar los primeros días No, mirá Para mí Tiene el hándicap De que la mayoría de los fans de Tenkechi Son latinos, boludo Ahí con Con lo caro que va a estar Amigo Estás equivocado Justamente robarían lo que sea Para comprarlo Lo lamento Vos decide Que literalmente Como se dice El cartel mexicano Va a abrir su carasocito Y va a sacar una rifa De Tenkechi 4 El cartel mexicano va a caer en activo durante semanas ahora Te aviso Ahí si sales tú Muchachos Una sola misión Quedar en quiebra Lo peor Lo peor es que pase Es bueno esto Ahora puedo también agarrar y pasarlo En lugar de pasar a Goku Xenover Cuando pregunto cosas por tiempos de trabajo Voy a pasar esto Él no se da cuenta del daño que acaba de hacer Mirá Yo antes Se lo voy a pasar Yo antes sueño que pasaba esto Cuando preguntaban por una deadline Que era el día de trabajo Pasaba el big gift de Goku Xenover Sin contexto Literalmente era el día De entregar algo Y funcionó Porque en un punto Empezaron a entenderlo Viste Dicieron Ya lo entrego Por un rato Así Esto pasaba No Tremendo bacana General Drash A sus órdenes Eso es Uy Descala Está bien hecho Igual ese da para el reactive Que tipo Que después haga uno Abriendo la boca Cuidadito con lo que es Isadeo Cuidadito con lo que es Isadeo O te va a tener que hacer mierda Que vos no sabés Lo que es un reactive Boludo Cuidadito con lo que decís No Este no sabe nada Man Está rechafado en la antigua ¿No sabes que alguien Entra en el directo hasta ahora Y dice Directo de Raya A las 2 A las 5 de la mañana ¿Qué es esto? Sí boludo Este No sé cuánto Está Está sin vivo ¿Importa? No Sí importa Boludo La pregunta es ¿Hace cuánto Que me desperté? Comenzó a transmitir hace 70 minutos Y me despertás ahora No man Vos también estás en un cumple ¿Qué cumple? Te he dicho mierda Vemos 5 horas al día ¿Qué te parece que me gusta? Dios mío Pongo el emote de general No de hecho Queda bien para emote Y bueno Llegamos a 1300 por los cenadores Y se pone Así que nada Vos ya tenés Vos ya lo llenaste Sí Joder No Sí Así que nada No Encima cada uno Es una generación diferente Viste Raditz El Kunemo De hecho está bueno los emojis Porque representan Diferentes épocas de Mirá la época Puedes ver la época Del Exogang ¿Te diste cuenta no? La época del Exogang El Detuning Determinado De Demongold 3 Boludo Con el Mon Mon La época de la Silla También Que tuvieron un montón de patrocinadores La Blancuesta En Kilomon El Top de Digimon Obscenos El Raditz Y el Tiencha también Dios mío Man Puedes ver la época Original del canal Con los emojis normales La época de Alfa Genzi Alice de Alfa Lo de Café con Mayonesa Las Tupides del Huamón El Charmagot De El Demio El Café con Mayonesa Es viejísimo Sí Estaba en secundaria Cuando estabas haciendo Esta pendejada Bobito No boludo Todo mal Todo mal Ahí empezaba a spamear Boludo Ha llegado Padre Increíble Pero sí Están buenos los emojis Me gusta porque eso Representan diferentes épocas De canal Así que está Está cool Sí boludo Eso es re cheto Che por cierto Man ya que estoy acá Por ahí lo de tu público Ya lo sepa Pero para mí Fue una tremenda sorpresa Este tipo Nunca se terminó Ni siquiera jugó El Mario 64 Boludo Yo lo quería invitar A un stream Para jugar El Mario 64 Cooperativo Y me dijo No no lo jugué yo Eso es para la gente Que se lo sabe No no me interesa Te lo advertí ¿A ustedes les parece Boludo? Bueno gente Mucho emoji Pero estoy viendo Poco patrocinio Poco ingreso Para la Playstation Todo mal Todo mal PlayStation Más Tenkaichi Y no se consigue Solo ¿No lo vas a jugar En Steam El Tenkaichi? Sí A mi parque la Play Te acabo de decir Que no la voy a comprar La Play Con lo que hables Mejor que te invitas A una PC No vas a poder jugar El juego Pero por lo menos Vas googleando algo Bueno en realidad Si vas a Marketplace A ver si vos y yo Nos hubiéramos IRL Te invitaría a poner A ver a ver Dores de Marketplace Cosa que si alguien Nos mata Te tengo de escudo No primero Si nos quieren Una puñalada O algo No igual man Este Por como yo estoy Literalmente Pego una cachetada Y los chabones Lo siento boludo ¿No querés ir a Moreno? ¿Eh? Al robar más recóndito Buscar esa RTX 260 A 100k Boludo Yo literalmente vivo Al lado de una villa Chabones Para mi nada Supera Adé Tengo calle Yo literalmente Tengo la calle al lado No man Literalmente Mira Este Tipo para medio No de oxiarme ¿No? Literalmente yo tengo ¿Viste ese meme ese De los Simpsons En el que El gomero Cae en un río ¿No? De la bifurcación Sí De que sale Tipo el paraíso Aqueste que el otro ¿No? Y después Ahí al lado Todo penumbra Lurbe Todo Bueno Literalmente Así es donde Yo vivo Boludo Es un poco Lo que pasa Con En la villa capital Y por el otro Está la villa Es un poco Lo que pasa Con Flores Y el Bajo Flores ¿Viste? Sí Más o menos Que cuando Estaba con mi ex Ahí me decía Que era ahí Me decía Bueno Mirá Bajás de la estación Y vas para acá ¿Viste? Y es como Bueno ¿Y qué pasa Del otro lado? Y no Del otro lado No vas ¿Por qué? Porque es el Bajo Flores ¿Y qué pasa Del Bajo Flores? No Es súper peligroso El Bajo Flores Re contra peligroso Digo Bueno Está bien Lo decían El Rey León Boludo No Era una rey Economía Porque literalmente Bajás a la estación Y dependiendo De si vas a la izquierda O a la derecha Desde donde cruzabas La vía Era la zona Súper cheta Súper En plan Pudiente Todo bien Full capital Style Todo ahí Y si vas al otro lado Era No No Es tipo como El chabón Que estaba creando La ciudad En SimCity Se quedó En una cuadra Nomás El resto La dejó Ahí en banda Yo compré Una RTX 380 100K Pero por una Apuesta en Marketplace Y hasta ahora No Es que es eso Lo que tiene Marketplace Hay cosas que están bien Pero después Pero no sabés Qué cosas están bien Entendés Es el asunto Con el hardware Con el hardware Nunca se sabe Te dicen eso De que revises Si tienen la etiqueta Puede estar Los tornillos Esas cosas Pero qué sé yo Complicado No mirá Yo honestamente Tengo un re miedo Con eso De Marketplace El Ebay Y toda esa mierda Igual Yo me animé Hace no mucho Para comprar unas cámaras En Mercado Libre Y por suerte Salió todo bien No pero Mercado Libre Es safe Es raro Porque podés buscar Quintos oficiales Tiene más Contingencias Pero Marketplace Marketplace Es la locura ¿Entendés? Marketplace Es como Te das una moneda Al voleo Y si sale Bueno Suerte ¿Entendés? Es como Súper loco ¿Por qué directo Tan tarde? Me encanta que pregunta eso Y no pregunta nada Por el avatar raro Que está ahí Del ajustador No nada Como Prioridades Claro Es que seguramente Para el Anon Ya es normal ¿Viste? No Dios mío Igual Justo que Estuve leyendo Acá en el chat Están hablando De que vos sos Un chico Sonic ¿No? Sí ¿Qué tanto jugaste De Sonic? El 1 El 2 El 3 El 3 Con las dos versiones Que tiene Sonic 3D también Desde Blas Sonic Pinball Sonic Heroes Sonic Adventure Pero no me lo pasé Porque no sé Venía de Sonic Heroes Y no me gustó Como se movía el Adventure Lo lamento O sea durísimo Shadow of the Headshot Sonic Advance 1, 2 y 3 No el 3 No me acuerdo Si lo pasé Sonic Rivals Sonic Este El de pelea de mierda Que venía en el Collection Plus De Station 2 Ah el de Fighters ¿Qué de mierda boludo? Era una mierda No Este no lo sabe Alberto Fighters Sonic Rider Zero Gravity Y Ah no Sonic Unlimited Casi me lo olvidaba Juegardo Buenísimo ¿Pero para el de Play 2 O el de Play 3? Para el de Play 2 Ah ya Ah el de Deans Sí Creo que es todo Ok Mira man Para Hacer entretenido Para que la gente Pueda ver algo Más allá de tu Potricchotto Eh Animate Una tier list De juegos de Sonic A ver dónde pones Cada uno Boludo A ver Esperá Te la pasé por cuidado A ver No son todos igual Pero si son Los que son Muy importantes ¿Tiene virus esto? Boludo Es una tier list Nunca hiciste una tier list Tiene virus No No tiene virus Esperá boludo Si tuviese virus Este Te lo mandaría por zip No Según Un PDF 4GB Pero no entiendo Las carátulas Boludo ¿Cómo que? A ver Mirá Este Streameame Y yo te digo Cuál es cuál Boludo Porque yo si soy Re fan de Sonic Yo confío Para Yo pensé Que tenías Calle Boludo Por ser fan De Sonic Y Fan de Sonic Este Tiene medio Drip También No No ¿Sabes qué opinas De Shadow El Sonic Con pistolas? Que creo que Shadow De hecho Fue un mayor error Que hicieron en la vida Para nivel de marketing ¿En qué pensabas Sega? Literalmente Lo siento ¿En qué pensabas? No Igual Eso lo decimos Ahora Boludo Pero en esa época Shadow Este Era el Bart Simpson Boludo De Sonic En esa época Durísimo ¿No? Muy duro De hecho A mí me encantó Porque primero Habían hecho una encuesta De Qué De Qué personaje Querían Que tuviese su propio Spin-off Boludo Y a la semana Sacaron traía De Shadow De Shadow Boludo Tremendo gaslighting En la puta encuesta Yo iba a hacer un video De De Sonic Gente Pero bueno Necesito guías en japonés Y Y nada No las tengo Te puedo dar Un contacto De un chabón Que Que le re sabe Esas mierdas Sabe Escanea guías ¿Qué es lo que hace? No Para que te hagas una idea Es un chabón Que Está tan enfermito Con todo el tema De Sonic Que literalmente Hizo un video Desmintiendo La fecha de lanzamiento Del primer juego Boludo ¿Por qué? No lo sé Pero me lo quedé viendo Y de hecho Está muy interesante Lo que descubrió Bueno Preguntale vos Preguntale Decirle Preguntale ¿Qué gitbooks Existen De Sonic 2 Y están escaneados O no? Preguntale A ver Vamos a ver Si está despierto Decile Aparte Preguntale ¿Tenés un escáner? ¿Te interesaría Que te financien Que escanees cosas De Sonic? Fíjate que te dice Ahí está Ahí le pregunté Igual mira Cosas de japonés Probablemente sean tipo Manuales O entrevistas Y cosas Pero Bueno Pero me sirve No Obvio no Pero tipo guías Dudo mucho Porque Sonic No es tan popular En Japón Como para Darle Cosas La verdad Durísimo De hecho Es algo que yo estaba hablando Con un amigo ayer Que Un montón de juegos Que seguramente Vos te Vos te imaginás Sonic No se vieron en Japón Por ejemplo Este Los Sonic de PCP El Rivals 1 y 2 No se vieron en Japón Por ejemplo Que insinúa Después Dos preguntas ¿Este directo empezó hace poco? Sí ¿Y cómo estás Grallo? Estoy Estoy No para el culo Pero estoy Tengo una D ¿No? Está ahí Che Este miembro es por 35 meses ¿No? Sí Gente Tienen sus mensajes De miembros del mes A ver Hace cuánto tiempo Yo ando siendo miembros Para que lo vean Activen No En mi caso Este hay uno Que ya ha cumplido Dos años De estar suscrito Increíble Un capo Wtf Soñé con Drayos Hablando de Sonic Me acabo de despertar Y veo a Drayos Hablando de Sonic Fua Era una premonición ¿Viste boludo? Todos quieren Que hable de Sonic Dale Hacé la Tier List Boludo Así Luego te funa No Con tus opiniones No podría permitírmelo Muchachos Si donan Ahora Drayos Hacé la Tier List Boludo Ahí En menos de 5 minutos Sol Aquí está Exogun 49 meses Desde que Ayudó a salvar A Agumoncho Una locura Un mes Un mes a full copio Bueno bien De la cajita también Un groso Nunca es tarde Ah Espérate Ahí está el Cosmic Fab Evo ¿Qué onda? Hola Ese También me ve 8 meses 8 meses Regalados Pedazo de mierda Tira un patrocinio Gracias Do ¿Quién lo recibió? Alex Payne Alola Dos pasos Ahí está Gracias Mira Lo dejamos en Recuerden que te llegan a la meta Tenemos el emoji de arresto En el que lo puedo poner Por fin Trash Dictador Lo agradece Alemania no permite Eh boludo Te vende desde Alemania La cagada Alemania no permite Hacerse miembro De otros canales No aparece la opción ¿Cómo que Alemania No lo permite? ¿Cómo? Gente A ver Tiene regalados Hasta que leen El patrocinio ¿Por qué no deberían de Alemania? Es un mundo vasto este Es que Qué raro Boludo O sea O sea No es el mismo nivel ¿No? Pero es como Un chabón que me venga Que me quiera donar Y me dice Disculpame Ale Pero yo soy de Pakistán No te puedo Comandante de Draghiro Ey mira Funcionó A ver si consigue Comandante de Draghiro Funciono Me presento Nueve meses 31 meses Santiago Alemania Boludo está funcionando Mirá A ver si con eso Le cae uno Si no te cae uno Está afunadísimo Es que yo ya tengo Boludo A vos no Le digo A un pobre Un El de Alemania El aleman El aleman Si Si Pero No se puede No se puede No se puede Ah ya Muchas gracias gente Me decía Dragon Uh Ah si Cosas También me enteré De que Te pusiste más activa En Twitch No para Si Salos Se intentó Le cayó A mucha gente Pero Nada Estuve viendo Godzilla Minus One Y después tengo que Hermadoca Ah Godzilla Minus One Este Si me la quería ver Si Está muy bueno Hermano Ni siquiera sé Por qué estoy aquí Debería haberme Dormido hace dos horas Pero bueno Estoy apoyando a la argentina A mañana A ver la encuesta Favoritos Viste En el miembro Por tres meses Ah Otro capo Boludo No le salió No queda otra Que sigo tirando Seguía Toda la noche Toda la noche Como No sé si será Por el cambio De moneda Super comentarios Si puedo hacer raro Porque si podes Estrear los super chats Como No sé yo Extraño Pero ven Estamos cerca De la Uh Funcionó Otra vez Me merecía Ahí está Drax Consiguió Le doy los nombres ¿Sabes? Ok Ok Felicidades a Franco Díaz Benítez Estudio YET Maximiliano Sotelo Drax Camilos Ah no ese no Ese es un comentario normal Segrafa Casio Barion White Esteban Federico Contreras The Nobody Y André Orenday Estuvo que en la que Traban 50 Se quedaba el 80 No paraba más 3 AM Lechuga Como fresco 10 meses Marigato Dios mío Man Confía Confía Yo confío Yo confío Obvio En que No claudiques Gente Estamos ahí Con el emoji de Rester No me puedo ¿Quién está hablando? Ad De tu canal Es de la meseta Anacrónica Habla de De Jueguiños Tiene su colega También Y tal De hecho Este me agarró Haciendo un video Ya Me está podido dormir Ad Activá el locutor Uh Dragón Crack Acaba de regalar 5 members De Revolte Reactivá Y Sirit También ¿Quién recibió? A ver Felicidades A Kaichi Bruno Villasi Dan Barrett Chris Rui Victor Fran Ariel Tadashi Yori Jack Ricard Javier Guerra Y Okamire O las Membresidades del canal Bueno gente Estamos a 35 Patrocinadores Membresidades Básicamente De llegar No le llegan a Jimmy Pobrecito Es la última La gente La emoción de Rester Ya lo tengo Por cierto Lo configuro Ahora en direct Y todo Dios mío Dragon Un crack Acaba de regalar Otras 5 Membresidades De Revolte Felicidades a Soundcross Vladizet Lubvin Jiqui Sufrir Tijuana Elías L Tijuana Elías L No man Fue tan raro No Si Todavía no le llegan Al Jimmy Chabón Que 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 Se Para mí Este Jimmy Seguramente Es un Heter Tuyo Vos Ya lo tenés Fichado Lo tenés Medio Ya bañado Y después No le llega A nada ¿Cómo vas a decir eso? Para Mí Que Sí Para Mí Que Sí Y Me Porque Siempre Al efecto Este De que Un chabón Viene En un Directo Y dice Flaco Me llegó Un email Recién No te Conozco De nada Pero Me dijo Que Tengo Una Embrecidad Del canal Eso me pasó Boludo Con el Gapa Y un Tal Francesco Boludo Me llegó También Me decía Y yo Que Tipo Como O sea El Gapa Si lo Conozco Pero El Otro No sé Qué Mío Boludo Pero Apreta F Por Respeto Tengo Razón Bueno Gente 30.000 Víos Más Y Arrester Papu Se pone Como Mushi O sea Lo puedo Poner Ahora En Directo Así que Si tú Esa Última Baza Me acabo De Acabar Tres Películas Al Hilo De Gundam No sé Si estoy Vivo Que Te Viste La Trilogía Del 79 Bro Esas Están Rechetas Boludo F ¿Vos Te Viste Gundam De Rello No O No Estás Ni Con Se hace Eso Ad Uy Pero Que Sorpresa La Cajita De Jax Regaló Otro 20 Niembro El Dragón Que Con Otro 20 Niembro Que Nada Con Con Esos Chagones Dale Leé Adel Felicidades A Sebastián Gómez Cerberus Death Vilca Seuss ¿Cómo Se pronuncia Eso? Dale Rápido Hay Muchos Miembros Nahuel De Ambrillo Rocky Stark Perverso Sin Censura Chris Guión Bajo Te Paqué Ozaki Darío D. Ripper Nif Ay pucha Se me fue Uy Se me fue No estaba Nif 618 Pedro Javier Carvacho Ortiz Tadeo 0424 Esa es la Contra Se de un amigo De Facebook Billy Brian Gallardo Juárez De Cuseta Alan Rodríguez Maquian Eric Becerra Touchman Jimmy Nada me entera El Jimmy No Kaito MR Ark Estrellita 905 NM7 Entre paréntesis Nico Jeremy Entre paréntesis Jeremy End ¿Cuál otro? Ay pucha se me fue No Eso yo estoy dormido Boludo No 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 Sin confiar Espérate 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 Acá Echo 52 Alter 17 Let's Destroy The World Cerver Ah no Ese no Yami Draco Pinsred Kirtan Ignacio Godoy Laku Roganex Alex S900 G Arc F Likeado El corazón F Muchas gracias Por los 2.5 Centavos Jimmy F Ah no Es 2.5 Euro Pedazo de mierda Estoy redormido Boludo Estoy haciendo Un montón De esfuerzo No No man Me vas a tratar Bien de gordo Pero me comí Un medio kilo De helado Boludo Con Rocklet No Café Con brownie A todos les ha pasado Una vez Y dulce De leche Boludo Granizado Chicos Tengo una mala noticia Para ustedes Lo voy a dejar acá Porque es durísimo Pero bueno No puedo tirar mi cámara otra vez Que pusiste A ver otro emoji Necesitan 175 Miedros No Man Lo siento Los dioses del Olimpo Son duros Serían ¿Cuántos? Son 1300 Boludo Creo Bueno 1390 Es un reto Hasta que las tenga Jimmy Si man Hasta que las tenga Jimmy Por favor Ahí quedó Venía un loco Y decía Bueno No queda otra No soy yo Es la plataforma Entienden No Modo difícil Yo qué sé Acabo de entrar Y YouTube me dijo No Necesitas esto Y yo dije Bueno Y YouTube se puso así ¿No? Dijo YouTube dijo Loquete ¿A dónde vas? Y Dragon Raúl murió ¿Qué pasó? Raúl murió ¿Qué pasó? Sospechoso Lo acabo de ver Mirá Ahí me respondió El fanático Cérrimo De Sonic Y me dijo Que iba a buscar Decile que Gracias Maximiliano ¿Cuántos subs Para el video de Fire Punch? No 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 Entonces vos estás jugando Con fuerzas Que no podés entender Uh Reivindicando Fire Punch Yo te conozco ¿Qué reivindicando Fire Punch? Es una pedazo de mierda Se manga Dios mío Pero man Vos tenés que ir Contra corriente Es como hacer Drake a mi mola Boludo No Todo por el arresto Del pibe Todo por el arresto Del pibe ¿Viste? Si no no arresto Del pibe No queda alternativa Chabón Yo no O sea Me da gracia Que A ver Regalaron este directo Para que entiendas A ver Ah no Ah no Ahí se utilizó 104 miembros ¿Ninguno? Le cayó a Jimmy Mirá Otros 5 miembros más Regalados por Jimmy Ahí va Concel Chaos Timichigo Eropi Juan Guerrero Facundo Salve Lo peor es que Ni siquiera ponga Este tono En mi video No sé por qué Estoy hablando así No Bien bien Mantenerlo Mantenerlo Vale oro A ver si se actualiza En tiempo real Esto Eh Suena a 2 de la mañana Soltame No boludo Ni siquiera me preguntó El gracio Y ya me fue A llamar boludo Ah si se actualiza En tiempo real Buenísimo Ahí lo pongo Ah rechata entonces Si 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 Aguardar como 1, 2, 3 Si Ese ton incentiva Que regalemos Ahí está Actualizamos Tiempo real Ahí está No boludo Muchas gracias Falta 170 Ahorita gente Dios mío Faltan 170 Entonces Todo lo que puede tener El Jimmy Todos esos emojis No los puedo usar Pobrecito La desgracia me persigue Pero Yo no vi ninguna Kika boludo No vi ninguno Bueno Que número tan random En youtube Te dice 1385 patrocinadores Tienes otro emoji Porque ese número No es redondo No es nada Es como Super xd Es verdad No es redondo Eso Eso es como 1385 Otro patrocinador Bueno Son 3 de la mañana Estoy ebrio Y me cago de risa De nada Tiene la mañana Es coso México ¿No? Sí, México Chicos Dejen hacer Que mi cerebro Este tan interesado En el directo Que no puedo Cortar el vídeo No, no Pero si no está pasando Nada boludo No, pero Estás equivocando Jimmy La travesía de Jimmy Esa es la historia Que todos los chicos Esperan Ahí están esperando Que pase Que ocurra un milagro ¿Entendés? No boludo Ese pobrecito chabón Que está en Alemania Ah, pobrecito Ni que nada boludo Está en Alemania El chabón La debe revivir Pero el pobre No, no puede donar Boludo Les mal Dios mío Dios no Encima El RAS Dictador Evolucionó Tiene una secuencia Ahora De mi decepción Encima Le voy a poner A ver A ver A ver Una captura De hecho Y ahí también Hablan las consecuencias Eh Para mostrar Para Para mostrar Para mostrar Este soy yo Viendo el tema De los patrocinadores A ver Imagen Oh gente Me alegra Haber pasado por cinco minutos Haberme llevado algo Me voy a casa Ya terminó mi horario laboral Me voy a dormir en el bonde No Oh boludo Regaladísimo Pero nada bro Espero que Ahí está Esta es la secuencia Le falta Yo Literalmente It's me Como gente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto gente? Decepción Eso es lo que es Pura decepción No Lo doy cualquiera Quiero esa decepción Igual man Te juro Que estoy viendo Tu overlaid Todo bien man Yo sé que Son los overlaids Que llegan al éxito Pero me mata Que no tengas marco Estos son los overlaids Que llegan al éxito No cuestiones Puedes cuestionar Mis métodos Pero no mis resultados Boludo Me está agarrando Un talk De que Está todo de la ISO Con 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 el fondo Redetallado Que tiene el marquito Para El texto Pero no te des el marquito Para la cámara Boludo Está ahí nomás Chabón No Hay una explicación Flery generalmente Tiene una pantalla verde Que usó muy poco tiempo Con un foco Y era transparente Esto ¿Entendés? Entonces no hacía falta Y bueno Después no se pudo Pero así ya está No No amigo No hay presupuesto Para hacer otro boludo Pero boludo Es literalmente Copyparter No 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 Imposible 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 Dice No Está pidiendo Mucho Imposible Y mirá man Si querés Yo te puedo Reworkout Todo el overlay Por unos 15 dólares ¿Te pinta? No ¿Cómo que no? Amigo A mí me gusta Amigo overlay No es una pija Boludo Yo te lo puedo decir No importa Tranquilo La Jode No lo escuches No sabe lo que dice Me ha llevado al éxito Este La Jode acá Ha visto directos Con más de mil personas Así que vas a agarrar Y respetarlo Y cerrar el ojito ¿Te escuchaste? ¿Pedazo de mierda? Boludo Todo se actualiza Menos vos Chabón Lo vas a respetar Yo estaba terminando secundaria Y tenías el mismo overlay Boludo No Yo mentira Porque si le hemos cambiado Con el paso del tiempo O sea Pero bueno Bueno ¿Qué pasa? Lo más que encuentro de mil personas ¿Qué había? La Digicom Boludo Ok No Es un Creo que Uno fue de DMO Uf Cierto Que vos te haces Para la fernera Con el DMO ¿No te acordás Que estuve negociando Con un coreano En directo Boludo No Si Boludo Literalmente Lo más cercano Que tuviste Con la industria Fue negociar con coreanos Chabón Si Así que nada Tenía por eso Tenía como Creo que casi mil personas Por el tope Un mil doscientas No un mil doscientas Por el tope máximo Y estuvimos ahí negociando Con el coreano En directo O sea Que Si Pero ¿Sabía inglés El coreano? Si Si Sabía español De hecho Porque era el GM Del servidor Latam Y después estaba hablando Con su jefe Que era como un ejecutivo De la empresa De Mood Games De MEO Y bueno El chabón intentó convencer Todo lo que pudo Pero el ejecutivo Cara de verga Dijo No me calmen Y fue como Bueno A ver Está bien No Cheto 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 Y en directo Con más gente No me acuerdo Creo que fue entre Dos mil a tres mil personas Pero no me acuerdo De que fue en sí Así que eso Pero bueno Tres mil personas Creo que fue en una digicon O algún evento así Y así Ya La tipografía Sí La tipografía No se cambia Jamás La tipografía Está bien Boludo O sea Tiene Tiene su onda Mostras este Familiaridad ¿No? Con la audiencia Porque Porque es tipo Medio graffiti ¿No? La fuente Obviamente Boludo Pensaste No es porque pintó Boludo Pero yo lo estoy Tipo analizando Como diseñador gráfico Claro Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto La tipografía Esa es icónica Del canal No, sí Y lo que pasa ahí Que No les gustó nunca El precedente este Cuando les tiene Una gemma corrupta Que la tienen que despedir Pese a que era cierto Igual se enojaron Así que nada Duro Lo más cerca Están en la lead Y bueno Una buena oportunidad Comercial Para todos Y que le podía dar Otras cosas Pero si son pelotudos No puedo hacer nada Literalmente Era como Tenés todo esto Que querés Tu juego Va a revivir Dinero Todo Y el chabón Es como Sí, pero me caes mal Bueno, está bien Listo Me parece perfecto Che, pero voy a definir A todo un tema Con La licencia De Toei ¿No? No, eso me lo dijeron Para tirar un O para ponerme excusas De no decir un ice Pero cuando Seguían A mejor el tema Porque quería saber Un poco más La verdad O detalles Ya ahí Súper realmente Que le caiga mal Al chabón este Al jefe del GM Y listo Porque a otro amigo Que tengo Que hablaba mucho con él Se lo dijo por privado Después Y fue como Bueno, cool O sea Hubiera preferido Realmente que en lugar De ponerme un botón De pelotudeces De excusas Que no sé Cuáles son ciertas Y cuáles son mentiras Desde todo lo que dijeron Me hubieran dicho Directamente Che, ya Nos caes para el culo No queremos trabajar con vos Y yo digo Bueno, eso es perfecto Y listo Sos una persona Problemática Sí, sí, sí Una persona no Bueno, no sé Como me dijeron Como eso De problemática De no agrado Si te encontramos En la calle Te partimos el culo Básicamente Un poquito más Sí, sí Bueno, acá Como concepto Que haya ocurrido Lo que ocurrió Con el tema De negociar con coreanos En su realista Sí, o sea Eso sí Bueno, siempre se trata De tener contactos Y de tener interés Porque por ejemplo Cuando el GM Vio a la cantidad De gente que había En el directo Esperando la respuesta El chabón estaba como El tipo nunca sudo tanto En todo su trabajo Como GM en la vida Porque Y te explico Si A él le encargaron El servidor latinoamericano ¿Qué significa? Que los resultados Que tenga ese servidor Impactan En su desempeño de trabajo Y en el rango Que tiene la empresa Si esto salía bien para él Le iban a ascender de puesto Y le iban a pagar un montón Y bueno Obviamente No salió bien Porque Con este trato Él sabía Perfectamente Porque lo hablamos Con el privado Que el servidor latino Iba a ser el que más gente Iba a tener Lo que significa Que el orden de prioridades Iba a cambiar más Para ese servidor O sea Generalmente Iba a ser bueno para él Bueno para nosotros Porque no se iba a poner La mierda que queríamos Y le iba a dar más poder A él en la empresa También Para que Si yo empezaba Después a tirar propuestas De eventos De eventos De lo que se Y los organizaba Y empezaba a ir aceptando ¿Entendés? O sea Un poco más Podíamos empezar a gestionar Ese servidor Como se nos cantara Las pelotas Para que no tuviera contenido De mierda Y todos ganábamos Pero bueno El chabón ejecutivo Le dijo No Chupate un pito Y fue Chupate un pito Así que Había unas buenas oportunidades Ahí Se perdieron De hecho Le habíamos pasado Todo un documento Del diseño del evento En dos idiomas En inglés Y en español Y bueno Con todo detallado También Y eso Así que Durísimo El tipo No había contratado Y él Sí Fue una estrategia De contratar Y él Que lo hizo Para promocionar El DMO Que será para el culo Pero tú Tengo que preguntar ¿Qué haces despierto A estas horas? Me desperté a las 3 de la mañana Porque estoy durmiendo 5 horas al día Y aparte de eso Tengo horario De sueño destruido Por temas indeterminados Directos Y cosas de trabajo Así que bueno Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Que se le va a hacer Pero bueno Creo que ahora sí gente Ya no queda mucho más Hay que terminar el directo Adé Me voy a retirarlo También Boludo Pero el Jimmy No No Jimmy Jimmy ya está Ya no hay nada Ya no hay nada Ya está Ya la gente lo abandonó A Jimmy Jimmy Veniste a mis directos Chabón Vos ahí Si vas a ser suscriptor Acá de esforzar relevancia Como fuerza Acabo de bugear mi cámara Creo Creo que sí Sí Qué bien la toque Que la bugeé La bugeé Bueno Es por no tener marco Boludo ¿Bugeé todo? ¿Te cuidas marco? ¿Bugeé todo? Literalmente bueno Acabo de bugear eso Así que Nada gente Se me cuidan Y nos reímos Bye bye